El primer político en toda la historia, en nuestra mente, fue Satanás, ¿verdad? Se empezó a levantar con un grupo de... Ya, me parece que ahora me toca a mí gobernar, pero resulta que en el cielo no se puede... Hay un Dios, hay una perfección en todo lo que existe, visible e invisible, dice Hebreo. Satanás pensó que ahora le tocaba a su partido político gobernar, ¿verdad? Y eso no resultó porque así no es, así no es la cosa, en el cielo no se gobierna como en la tierra. Dios es único, es todopoderoso. Herodes fue hecho rey sobre Judá, sobre Israel. Y fue Herodes que mandó a construir el templo, que después fue destruido, ¿verdad? En el año 70. Una vez que se hizo rey, que se llegó a ser rey Herodes, mandó a matar a 45 de las personas más importantes que le ayudaron a ser rey. Interesante, ¿no? O sea, alguien me ayudó, me ayudó, en vez de darle posesiones o cargos, los mandó a matar todos. Mató a su cuñado Aristóbulo, después de su reinado, no fue todo en un tiempo. Algunos años después, mató a los dos esposos de su hermana Salomé. Mandó a matar a su suegra, eso sí no lo sé, no lo sé explicar, ¿verdad? Mandó a matar a la suegra. No lo sé, yo lo digo por la historia. Mandó a matar a su mujer, Mariana. Y luego mandó a matar a dos de sus hijos que tenía. Este fue el mismo Herodes que quería adorar a Jesús, ¿de acuerdo? Que vinieron los magos y venimos a adorar al rey. Y dijo, oye, tú le dices, unos magos llegan a la orilla y dicen, queremos adorar al rey. Y dice Herodes, pues, ¿qué onda? Aquí estoy, no, al verdadero rey, al verdadero rey. Eso le cayó a Herodes porque resulta que él vino matando, después de que se hizo rey, vino matando toda su vida por el único hecho, y dicen los historiadores, de acuerdo con José, el historiador del pueblo judío, el único hecho de miedo a perder el poder. Ese fue el único hecho que le movió a matar a tantas, a un, bueno, entiendo algunas personas, pero matar a su esposa, y a dos de sus hijos, eso está tremendo. Era un hombre sanguinario por miedo a perder, ser rey. Y fue el mismo hombre que después de que no le dijeron dónde estaba Jesús, mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén. Se escucha en Ramá y la mujer que le mataron a sus hijos no quiso ser consolada, era una profecía. Pero era un hombre que deseaba y no quería que nadie más tomara su lugar. Deseaba y amaba el poder. En ese mismo tiempo también había un gobernador, Poncio Pilato. Ahora Poncio Pilato, el Herode era el rey de los judíos, entre comillas, porque realmente él ni era judío. Y el gobernador era Poncio Pilato, que era puesto por Roma, porque Roma dominaba todo Israel. Los judíos, perdón, esperaban a un mesías, a un rey político, que lo liberaría de la opresión extranjera, que era Roma. Ahora, es entendible, ¿no? Cuando en una ocasión quisieron poner a Jesús como rey. ¿Por qué? Porque hacían milagros y porque daba de comer. Oye, ¿quién no quiere un rey así, no? O sea, imagínate, estoy enfermo, en vez de ir con mi rey, que me sane, en vez de ir a pagar. ¿Cuánto cuesta ahorita si usted se enferma ir al hospital? No, no, ¿verdad? Ni lo queremos pensar. El rey que le va a dar la ambulancia, como seis mil dólares, ¿no? Depende del estado. Tres mil dólares. Entonces, y luego, que te dé de comida, o sea, que diga, Señor, una oración al cielo, que ya esté aquí la comida, wow. O sea, ¿qué rey no queremos? O sea, con razón no querían volver rey. Y esperaban un rey político, por eso cuando vieron a Jesús y le preguntaron, ¿tú eres el mesías? La ley, obviamente, hermano, está hecha para la gente que hace el mal. Porque los magistrados no están para incumplir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, tú no tener la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tus cielos. Pero si haces lo malo, teme, porque no es malo y lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La ley está hecha para algo, para castigar. ¿A quién? Al malo. Pero dice, si tú no quieres ser castigado por la ley, entonces, haz el bien. Y Pilato dio a los principales, sacerdotes y a la gente, ningún delito vayó en este hombre. Jesucristo era un hombre que no cometía ningún delito. No había delito porque perseguía al Señor Jesucristo. Pero había mucha política detrás de esto. Ahora, la política puede utilizar la ley a como le dé la regalada gana. Pero la ley, la ley que es verdadera, todos la tienen que seguir. Tristemente vemos en México que el que está en la política, la ley no le afecta. ¿Sí o no? Espero que no sea en todo el mundo, ¿verdad? Pero, por lo menos, yo sé que en México así es. Pero la ley es para todos. Y todos deben de cumplirla porque la ley fue dada por Dios. Y fue para algo bueno. Por eso vimos en Romanos que la ley está para que el malo sea castigado. En Mateo 27, 24, dice, Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Y lo entregó a Jesús. No fue justo. La iglesia tiene la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios. ¿Y Jesús qué le dice a Pilato? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de la vida. Por tanto, el que a ti me entregue, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La autoridad, ¿quién es el que la da? Le dice, él siendo el preso, le dice a Pilato, Tú ninguna autoridad tendrías sobre mí, si no te fuera, ¿qué? ¿Dada de quién? De arriba. De arriba, de Dios. ¿Verdad? Del Padre. Ninguna autoridad está puesta si no es de Dios. Y Pilato no tenía ninguna autoridad sobre Jesús, si Dios no se lo hubiera dado. Cada persona va a dar cuenta de sus actos. Pero debemos reconocer esto, hermanos, que no hay que contestar que no sea dada por Dios. Por eso, la palabra nos dice, orar, ¿por qué? Por nuestras autoridades, por nuestras autoridades, por los gobernantes. Porque si la ciudad está bien, ¿qué dice? Nosotros también estaremos bien. Ahora, si hay un gobernante que está haciendo mal, ¿verdad? Hermanos, ¿qué puede más? Un ítem de miles de personas que luego salen lastimadas, o ponernos en oración. Señor, ¿lo mueves? ¿O qué? Porque hay poder, ¿verdad? Ya el Señor nos ha dado el poder. Dice, toda autoridad es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Dice, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué autoridad le es dada a Él? Toda. ¿Qué es toda? Toda es toda. Toda es toda, ¿verdad? Hay que reconocer. Toda la autoridad es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, espero que no llegue un... Hay países que no permiten que se predique el Evangelio. ¿Se da? En algunas partes, en China, en Norcorea, por seguro. Obedecer a Dios antes que a los hombres. La ley divina siempre va a estar sobre cualquier ley humana. Si hay alguna ley que se interponga entre nosotros y hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos de considerar. Los fariseos le dijeron, vete, salte, en pocas palabras, vete de aquí. Y así le dice, vete de aquí, porque ¿quién te anda buscando para matar? Herodes. ¿Y quién era Herodes, hermano? Así en el poquito resumen que le di. Era el rey, pero aparte de ser el rey, era un hombre sanguinario que mató... Bueno, los demás los excusos, a las horas no sé, pero mató a todo aquel que se le pusiera en el camino. Y este señor le manda a decir, ¿verdad? Vete de aquí, porque Herodes te anda buscando. Me encanta lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, y dijo, ¿verdad? Y les dijo, ir y decirle, ¿a quién? Aquella zorra. Y aquí, yo echo fuera demonios hoy, mañana. ¿Y cuándo? Y al tercer día, ¿cuándo? ¿Qué hago? Termino. Hermanos, no depende de este mundo lo que usted va a hacer. No hay manera de tenerle temor a ninguna autoridad que le diga, no hagas algo que me mandó a hacer el Señor. ¿Verdad? Y me gusta, porque aquí dice que decirle a aquella zorra tiene mucho significado. ¿Ustedes conocen la zorra? ¿Cómo es la zorra? Está como por aquí, ¿no? Está con luna esponjuda. Pero me gusta porque este hombre llamándose rey, no era realmente el rey. Le dice, ven y la que ella zorra. ¿Y quién se lo está diciendo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el verdadero rey. Pero, de acuerdo con Apocalipsis, dice que Judá es, Jesús es el león de Judá. Ahora, ¿tú pones a un león en una jaula con una zorra a pelear que va a ganar? No puede. No puede. Toda autoridad es del Señor Jesucristo. Jesucristo nos dice cómo son los gobernantes de este mundo. Él se rige no por el hombre que tiene autoridad, sino por Dios que tiene la suprema autoridad. Entonces, Jesús llamándonos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñaron a señorar. ¿Enseñorean? Enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestadamente. Más, entre vosotros no será así. Si lo que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro, ¿qué? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, realmente, aún decimos en México queremos restablecer la política y decimos, ¿el político es un qué? ¿Un servidor qué? Público. Ya no se puede, se puede echar para atrás. Cuando está la corrupción dura, ya no se puede. Jesús nos pone la solución a nuestros problemas. Jesús nos pone la solución. ¿Y cuál es la solución? Servir. Nosotros debemos de tener esto en nuestra oración. Señor, ayúdame y enséñame a servir. ¿Servir dónde? Servir a Dios ¿en dónde? En la iglesia, en la familia, en la comunidad, en donde sea. Me gusta Colosense 3.23 que dice, todo lo que haga es hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Y no para quién? Y no para los hombres. Tristemente me he encontrado con, somos, muchos de nosotros somos dualistas. Amamos a Dios, pero también amamos otras cosas. Y Dios pide que solamente le amemos a Él. Hay muchos cristianos que son más políticos que hijos de Dios. Hermanos, muchos de nosotros, todos, Dios nos mandó a ser líderes. Y resulta que los que realmente no son líderes allá en el mundo, ¿cómo quieren ser líderes? ¿Quién es el que gobierna? Si alguien está mal en el poder, nosotros tenemos que ir a Dios en oración. Y Él, que pone y quita, y dice la palabra del Señor que en la mano, en la mano de Dios está en el corazón del Rey. Él lo puede mover donde Él sea. Porque Dios es el que tiene la autoridad y la suprema autoridad. ¿Usted confía más en un político que en Dios? Esto es lo que dice el Señor. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en quién estás. En el hombre. Es un hombre grande y poderoso, es exaltado sobre las naciones.